Alejo, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Lucy, buenas noches. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Porque, a ver, ¿quién es aquí el débil? ¿Quién es el fuerte? Se conoció hace un ratito nada más la carta de Cristina. ¿Qué lectura hacemos de todo esto que está pasando? Bueno, vos bien lo dijiste recién en la presentación. Lo que está habiendo es una crisis al interior de una coalición. Algo que es lógico y es esperable en las coaliciones de gobierno, a ver si en líneas generales en todos los partidos hay internas y es lógico que haya, bueno, posturas diferentes. Esto se potencia mucho más en el caso de coaliciones de gobierno. En este caso, bueno, es la coalición del Frente de Todos, pero también en su momento, durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, también fue una coalición primero electoral y luego una coalición de gobierno, con lo cual, uno en realidad lo que hubiese esperado es que todas estas internas, que se sabía que existían estas tensiones al interior del Frente de Todos, bueno, pudieran dirimirse en las PASO. Es la instancia que justamente fue diseñada para que los partidos diriman estas internas de cara a lo que es la elección general. Bueno, la verdad que esto no lo hicieron en el momento que lo podrían haber hecho y está saltando por los aires justamente todas estas relaciones, este choque entre las distintas relaciones de fuerzas que hay al interior de la coalición gobernante, lo cual, bueno, sí, genera una crisis, no una crisis política en el país, pero bueno, obviamente las repercusiones que esto tiene, desde ya que no son favorables, sobre todo teniendo en cuenta que todavía falta la instancia de elecciones generales en noviembre. Claro. La verdad que circularon muchos rumores, muchas versiones, muchas hipótesis en estas últimas horas, ¿no? Cómo se decía que Cristina casi lo obligaba a Alberto Fernández a renovar su gabinete ahora, retirando a los ministros que ella impulsó, porque entonces esto significaba, en el caso de una nueva derrota en noviembre, que el perdedor era Alberto Fernández y no toda la coalición. Eso, por un lado. Bueno, esto hace que, de alguna manera, Alberto resista este embate y diga, no voy a cambiar el gabinete hasta después de las elecciones. Cristina que dice, honrá lo que yo decidí porque yo te puse ahí. Parece que no es honrá el cargo, honrá a los que te eligieron, sino honrá mi decisión. Bueno, es muy complicado, ¿no?, cuando un vicepresidente elige al presidente. La verdad que se arrancó como al revés desde un principio, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, es muy bien lo que vos resumiste de alguna manera. El que está contra las cuerdas es Alberto, la que aportó siempre el mayor capital, primero, bueno, el capital político desde ya, y sobre todo los votos, porque el gran porcentaje de votos que obtuvo el Frente de Todos en la elección de 2019, lo aportó, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad es que queda en una situación muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que, además, en estos casi dos años de gobierno, el albertismo nunca terminó, nunca resurgió, perdón, nunca surgió en realidad. O sea, no logró enmarcar la cancha siendo presidente, sino que, bueno, siempre se dejó por ahí un poco llevar por las circunstancias, se han cometido varios errores, más allá de que en líneas generales la gestión de la pandemia es aceptable y tiene algunos puntos a destacar, bueno, cometieron otros errores que no fueron forzados, son errores propios, y sí, Cristina, la verdad es que ahora lo que hace es salir un poco a desmarcarse, incluso a correrse de lo que ella dice que son operaciones mediáticas, pero sobre todo poniéndole un poco los puntos al presidente. Es lo que digo, el albertismo nunca logró surgir y lo intenta hacer en una situación bastante complicada, insisto, teniendo en cuenta que todavía, digamos, la política es muy dinámica y queda todavía poquito menos de dos meses para lo que son las elecciones que van a definir, ¿no? O sea, no necesariamente, si nos olvidamos de todo lo que está pasando ahora, si nos abstraemos un poco, no necesariamente el resultado de las elecciones del domingo se iba a ver reflejado en noviembre. Bueno, ahora creo que la situación es otra, el panorama está un poco más complicado, como decía, no solo para el presidente, sino para la coalición de gobierno, y bueno, todo esto que puede llegar a traer aparejado a nivel económico, político y social. Claro, sobre todo porque por más que lo intente Cristina de desmarcarse o dar una opinión un poco más cautelosa, digamos que lo que realmente se piensa hacia el interior del kirchnerismo, me parece a mí, es lo que dijo hoy Fernanda Vallejos, o sea, salió a disculparse y a caraturarlo de exabrupto en la intimidad, pero la verdad que da la sensación que ese es el verdadero pensamiento de ese sector. Sí, por eso uno desde ya que duda que ese audio se pudo haber filtrado, claramente no se filtró, insisto, es un muy mal momento el que eligieron los ministros para hacer pública su puesta a disposición de la renuncia. Creo que había otras instancias para hacerlo y en todo caso, bueno, algunos quizás lo tendrían que haber hecho anteriormente en su momento, o por lo menos haber esperado, pero no 48 horas después de las pasos en las cuales el gobierno no le fue para nada bien en todo el país. Y complica también a aquellos que, digamos, que acompañan, que son parte del Frente de Todos en los distintos distritos. Exacto. Alejo, no quiero pedirte que hagas futurismo, pero calculo que algún análisis en proyección hacen todos los analistas y es lo difícil que va a ser revertir este resultado en noviembre, sobre todo porque no hay mucho tiempo para recuperar la cantidad de votos que necesitan. Y segundo, porque todo esto es un papelón, digamos, mucha gente entendió ahora qué es lo que ocurre dentro de la coalición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega Fernández al 2023? Porque le va a costar muchísimo gobernar. Sí, queda mucho. Yo la verdad que futurología no hago, pero bueno, insisto que la política es muy dinámica. Primero hay que salir de toda esta situación, que insisto, dentro de 48 horas el panorama puede ser completamente otro. Y sí, también es un poco de esta, digamos, lo que la gente está viendo es que sigue habiendo una enorme distancia entre lo que pasa en el sector de gobierno y las verdaderas demandas de la gente. Eso se expresó el domingo en las urnas y esto lo que hace es echar más leña al fuego y creo que le va a costar, si había votos que el gobierno estaba dispuesto a tratar de revertir para las elecciones de noviembre, todo esto lo complica mucho, teniendo sobre todo en cuenta que la elección, digamos, como es la dinámica política en nuestro país, las elecciones son pasado mañana. Claro, exactamente. Alejo, te agradecemos mucho este primer contacto con nosotros. Seguramente nos volveremos a comunicar para seguir analizando, bueno, el futuro que nos espera en esta etapa de elecciones que se viene. A ustedes, muchas gracias y a disposición. Muchísimas gracias.